¡Suscríbete al canal! Lo que le queda siempre marcado al hincha de River son los clásicos en que le hiciste gol, en el que ganaste, creo que la verdad hoy por hoy ya como te dije a los 37 años cuando ves por la calle te hacen acordar, capaz que uno ni se acuerda y te recuerdan la jugada capaz que hiciste en la cancha de Boca cuando le ganamos y la verdad que sinceramente lo que se acuerda mucho de eso y lo que te marca como jugador de River es haber jugado bien contra Boca o haber hecho un gol, haber ganado y a mí creo que también me marcó muchísimo y son partidos únicos que lo que más extraña cuando te vas de River son eso, los clásicos, creo que es algo único en el mundo. Con un condimento muy particular, porque en el 91 se inicia una racha muy extraña en Superclásicos. La cantidad de partidos que River no le podía ganar a Boca, imagino que eso en el seno del plantel le daba más valor a cada partido, decir bueno, basta, ya está, esta cuestión de que no le podamos ganar se tiene que cortar. ¿Ustedes lo iban viviendo así? Porque después sí, se llega el 94, ya vamos a hacer foco en ese duelo en la cancha de Boca, pero en todos esos años los duelos Tabárez-Pasarela, Copa Libertadores en el medio, torneos locales y una racha que se iba volviendo como un boomerang para ustedes. Sí, fue así, me tocó vivir esa etapa también de que no le podíamos ganar a Boca, más allá de que por supuesto hubo muchos partidos que por ahí merecíamos ganar, jugábamos mejor, pero bueno, agarramos esa seguidilla de partidos que se jugaban también los torneos veranos, jugábamos como cuatro veces y perdíamos siempre. La verdad que fue durísima, porque te imaginás, el hincha de River, más allá que nos tocaba ganar campeonato, también en esa época ganamos un montón de campeonatos nosotros, pero quería que le ganemos a Boca, y bueno, no se nos daba y lo teníamos que sufrir un poco, pero bueno, por suerte después empezamos a ganar un poco, ganar, perder, pero bueno, se equiparó un poquito. Y recordar esa paradoja, que River jugaba mejor casi todos los partidos, que River salía campeón, como bien decías vos, y que además la gente empezaba a preguntarse, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que salir campeón o ganar a Boca? Había como mini encuestas, se preguntaban, ¿qué conviene? ¿Salir campeón, ganar a Boca? Ustedes también hablaban de estos temas, ¿no? Ese es un tema más periodístico, no sé, yo personalmente quería ganarle a Boca y salir campeón, pero bueno, se daba la casualidad de que perdíamos y salíamos campeones, pero bueno, no nos gustaba eso, digamos, porque bueno, se hablaba muchísimo y bueno, perder los clásicos para el hincha es durísimo, ¿no? Así Javier, así Ariel, llegamos a 1994. Se estaban cumpliendo 8 años de que River no podía ganar en la bombonera y toca Boca-River en la cancha de Boca. ¿Te los acordás bien? Sí, me acuerdo bien, creo que también. Y si te llegas a olvidar, los hinchas de River no te van a dejar, te lo van a meter... De los que me puedo olvidar es un montón de cosas, pero de los clásicos no, como te dije, que es algo que te marca muchísimo, me lo recuerdan siempre y bueno, llegó ese partido que jugábamos también, se venía hablando mucho y bueno, nos tocó jugar en la cancha de Boca y pudimos ganar. Ganamos muy bien. ¿Hablamos de la mejor actuación de Ortega con la camiseta de River o vos, si elegís vos, si le preguntás a la hincha de River, la mayoría elige esos partidos en la cancha de Boca. Ahora, si elegís vos, ¿elegís otro? No, creo que fue uno de los que mejor jugué, aparte por el clima y por el... Te imaginás, hacés un gol en un clásico y te toca andar más o menos bien, se triplica lo que hiciste, más si hacés un gol y cómo se venía dando, que no podíamos ganar y haber jugado bien. Creo que sí, fue de lo mejor que hice en un clásico. ¿Volvemos a la bombonera? No fue más o menos bien ese, fue un poquito más que más o menos bien. Un poquito más que más o menos bien. Bien, volvamos a la bombonera para recordar aquella presentación en la que River finalmente se las ingeniaba para hacerse fuerte ante Boca y en la cancha de Boca. Con el mono Navarro Montoya sufriendo ese baile. Y también esa palomita, Hernán Crespo aprovechando el gesto de Navarro Montoya diciendo, si se desvío en voz a McAllister, pero ya era tarde. ¿Te acordás de esa particularidad del duelo con McAllister? Sí, me acuerdo porque... Lo dejaste, sí, mirá. Y yo me gané la posibilidad de ir al Mundial. Y vos te ganaste la chance de ir al Mundial. Sí, sí, creo que fue un coroné, digamos, con el pase para ir al Mundial, ¿no? Claro. Y después repite la fórmula en el siguiente partido de la bombonera, la habilitación de Corti. De Carrucha Corti, sí. ¿Qué hacía por ahí? Una sorpresa. Sí, también fue un partido muy bueno este. Bueno, y era una manera de corroborar lo que habían hecho. Sí, no, claro. La demostración de que no había sido casualidad. No, pero bueno, ya tenía que cambiar un poco la racha porque, como te dije, perdimos muchísimos partidos en esa época con Boca. Pero bueno, era el momento ya de que el cambio y empezara a equiparar un poco los partidos en los clásicos. Para cerrar el capítulo que recién estábamos hablando, ¿te juntaste después de ese partido con el Colorado Macalister? ¿Hubo tiempo de hablar de esa actuación? No, porque prácticamente, no me acuerdo bien, pero ya en su momento ya venía prácticamente la definición de la lista que iba al Mundial de 94. Así que no, no, no me lo crucé después. Y bueno, el tema periodístico también agrandó todo. Pero bueno, yo... Era cosa juzgada. Ya está, ya me tocó ir al Mundial a mí y la verdad que fue también algo maravilloso, algo lindo. Y bueno, después de aquel partido también hubo otro partido como el de 2007. ¿Dónde? Apertura 2007. En cancha de River. En cancha de River, otra ocasión. Un 2 a 0 donde... Claro, el día del Caño. Destacada tuya, victoria 2 a 0, Caño incluido. No, 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 la verdad que también fue algo lindo. Creo que jugamos un buen partido, que más del primer tiempo creo que lo formo muy superior a Boca. Y bueno, yo, bueno, me tocó hacerle un caño. ¿Qué recuerdo tenés de ese caño? ¿Eh? Tengo una foto que me la regalaron. Del instante, exacto. Donde Paleta está como con las piernas así cruzadas. Y uno que está atrás, no sé quién es, se está agarrando así la cabeza. Y no, no, está muy linda la foto. Bueno, pero ese partido también jugué, jugué un lindo partido. Si hacemos un podio de duelos Boca-River, esos tres están. Sí, esos tres están seguros. Bueno, uno recuerda siempre lo que te toca ganar, por supuesto, pero sí, esos tres, seguro. Mirá, tenés la imagen en uno de los plasmas, acá atrás tuyo, ahí, el Caño. Y el momento en que Paleta hace su mejor esfuerzo, tarde. La pelota ya había seguido viaje. Una de esas imágenes que quedan, ¿de acuerdo? De los fanáticos, de los hinchas y de los seguidores de Ariel Ortega, sobre todo con la camiseta de River. Pero nosotros, por supuesto, tenemos el recuerdo en video de aquella soberbia actuación del burrito. Vos sabés, del gusto de los periodistas, a esa altura muchos te querían retirar. Y vos demostrabás que estabas para jugar y en gran nivel. Sí, sí, la verdad que contento en ese momento también, porque bueno, creo que un clásico te revive, más si tenés una buena actuación. Y bueno, como ese día me tocó hacer el gol. Y además en ese arco, ¿no? En ese arco, atrás con la hinchada grosa de River. Y esta jugada es muy linda, la verdad que... Con Agosto, ¿eh? Con Agosto lo entendimos muy bien. Caño de zurda, centro. Y además, uno de esos caños que valen, porque la fuga lleva peligro. Faltó el gol. Pelos Beluski. Sí. Y otro caño que quedó en el recuerdo, el del enano Bonanotte. Contra Nery Cardoso. Que cortó por lo sano. Cardoso fue al hueso. Lo aseguró, lo aseguró. Dijo, bueno, listo.